Ya sabéis que en el huerto de Javier Sopesén se busca el aprovechamiento máximo. Y de hecho, pues mira, esto, el agricultor que me las vendió, la verdad es que van de puta madre, estaban así, yo las he pintado, que pasa que esta justo la pinté y llovió y se me ha puesto otra vez con el óxido, pero bueno, que la volveré a dejar y la volveré a pintar. Las otras tengo otras dos y las tengo bien blancas y bien puestas. En este caso esta es la que me falta de hacer, ves que está oxidada también. A ver, que esto no pasa nada, esto se lija, se pinta y está nuevo. O sea que también haces bricolaje. Sí, aquí, hija mía, nos toca de todo, madre mía. ¿Veis? Segundas oportunidades que hacen todo más rentable, claro que sí. Y por cierto, ¿cómo se llaman estos soportes de plantas? Pues vulgarmente nosotros les llamamos jaulas estos, de un agricultor que ya se ha jubilado y me las ha vendido. Y la verdad es que a mí me vienen de perlas. Y en mi caso, como me tengo que ir muchas veces hasta Navarra a coger la planta en ecológico, pues esto me viene de maravillas porque hasta ahora lo que hacíamos era, las llevábamos plegadas. Claro, esto cuando tú vas al vivero vas y te las plegas una con otra y las vas amontonando. ¿No se estropearán? Claro, no les pasa nada, ahí está. No, no, pero la mitad se te caen, de las vibraciones se cae la planta, sale el taco entero, se cae, algunas se dañan. Entonces, bueno, la manera mejor de llevarlas es todas planicas y todas puestas. Ahora, para el transporte se llena bien todo, pero ahora, por ejemplo, que están en mantenimiento, que digo yo, pues dejamos para que entre bien la luz, no haga mucha sombra. Esto está hecho por un herrero. Por cierto, a día de hoy, nos hacen falta herreros, por favor. Alguien que es que es un trabajo también muy bonito, que es muy creativo, pero ya no quedan, ¿eh? Y los pocos que quedan, pues se jubilan y ya no quieren saber nada, que no es lógico, ¿eh? Después de una vida trabajando eso, yo cuando me jubilé, creo que no querrá saber mucho de esto, pero bueno. ¿Tú crees? Nada, no lo sé. Bueno, nunca se sabe. Entonces, la verdad es que molan mucho, porque desde luego para transportar y desde luego para almacenar también van muy bien en este caso. Por ejemplo, mira, estas lechuguitas. ¡Ay, que se nos caen! No pasa nada. Cosas del directo. ¿Ves? Estas lechuguitas están un poco pequeñas. Estas tienen que estar una semanica más aquí dentro del invernadero para trasplantarlas. Me las tuve que llevar así del vivero, pero eso no pasa nada, porque, ¿ves? Las dejamos aquí y ya está. Mira, ahora que estamos en temporada de trasplante tenemos las lechugas. Estas serían lechugas. Aquí tenemos borraja, 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 más borraja, más variedad de lechugas y fuera tenemos espinacas, nabos, hay de todo. Normalmente el tamaño es cuando ya están majas, van para delante. Si están más altas, eso lo tira el vivero porque no vale para trasplante. Tiene que tener su tamaño adecuado. Su tamaño adecuado normalmente es, fíjate, a esta aún podría crecer un poco más porque ves que aún hay tierra. Cuanta más raíz blanca haya, mejor. Esta está bien porque sale el taco. En este caso estas ya están para trasplante, pero verá, esta. Voy muy despacio. Mira, esta casi, de hecho tengo que ir con cuidado porque se me va a deshacer. No ha creado todavía raíz y de hecho la planta es muy pequeñita. Este no es el momento, este hay que dejarla que crezca un poco más. Estas bandejitas, esta semana no, la que viene ya están porque va rápido. Aquí dentro del invernadero con el calor van rápido. A esta, por ejemplo, si le rompo una hoja no pasa nada porque echará, echa por el medio. Pero al calabacín, al tomate, como les parta la guía, se quedan ciegos y ya no valen. Esto se va a plantar, que te vayas tú de aquí se plantan. Nos vamos, sí, pero solo hasta mañana. Arranquí, no. Y por lo menos, pRentado. Voy a... Acaparación de... Voy a la... Voy a la arena. Voy a ir la arena. Andernick command уч... Voy a la arena en一个.